El dolor Alma de piedra Tiene tu cuerpo Que lo sostiene Alma de piedra Es el orgullo Que vive en ti Tú nomás miras Aquellas cosas Que te convienen Y si un cariño Te habla de amores Te hace reír Alma de piedra Así te llama Toda la gente Porque a nadie amas Y el mejor hombre Te hace cambiar Tú por el mundo Con tus caprichos Seguirás siempre Tu alma de piedra De ningún golpe La de ablanda La de ablanda Alma de piedra Así te llama Toda la gente Porque a nadie amas Ni el mejor hombre Te hace cambiar Porque a nadie amas Ni el mejor hombre Te hace cambiar Música 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 Música